Son las ocho y diecinueve y estamos en contacto telefónico con el senador Iván Flores, médico veterinario, político del Partido Demócrata Cristiano y senador por la docea circunscripción de la región de Los Ríos, pero además es presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Alta. Senador, muy buenos días, ¿cómo le va? Buenos días, senador. Hola, hola, Francisca, Nicolás, Sebastián, buen día. Senador, les voy a partir preguntando lo siguiente, mire. El fin de semana, cuando suceden este tipo de cosas, la gente la acerca en el micrófono de la tele. Nosotros nos vamos a marcar ahí porque creo que es más lo que podemos hacer y lo que vimos todos. Y la gente empieza a manifestar de que no se hacen cosas. Yo le hago una pregunta, ¿qué está haciendo el Congreso? Imagínense que yo soy, porque en este momento así son los periodistas, voy a acercar el micrófono de un niño de siete años. Pues lo que hicieron directamente. Lo que hicieron en la televisión del Estado. Y me voy a acercar y le voy a decir, hola, niño, por favor llora en la tele y además aprovecha de decir algo. Y el niño va a decir, no hacen nada, en el Congreso no hacen nada. Son una manga de inútiles, vagos, que lo único que se dedican es a conflictuar y a no trabajar. ¿Usted qué le diría al niño? Bueno, cuesta decirle a un niño lo que intentamos hacer los tres poderes del Estado cuando está ese niño inmerso en una condición de extrema rabia, dolor, pena, frustración, etc. Lo que hay que hacer, Nicolás, principalmente, es decir, a ver, mantengamos el corazón caliente, pero también la respuesta con la cabeza fría. Mira, los poderes del Estado, creo que en términos generales, y lo decía anteayer en un encuentro con expertos en seguridad y en universidades, lo que decíamos es que hemos fallado como Estado en tener hoy día, a la fecha, un sistema de inteligencia tal que nos permita anticiparnos. Y eso lo hemos dicho hace mucho rato. Yo, a ver, independientemente de mi profesión de origen, que casi no practique, ¿no? Mi vida ha sido planificación de inversión pública, pero particularmente en mi ejercicio público como autoridad del gobierno interior. Y en ese contexto, hace mucho rato que venimos señalando que la Agencia Nacional de Inteligencia no pudo seguir siendo una agencia restringida, achicada, en donde particularmente sus funcionarios son analistas. No tenemos la estructura de una CIA, de otros organismos, por decir alguna cosa, nada más, en donde particularmente los países escandinavos, que son las democracias más perfectas del mundo, tienen, esas democracias más perfectas tienen aparatos de inteligencia muy potentes, muy tecnificados, que son capaces de adelantarse a cualquier circunstancia que signifique poner en riesgo su democracia. Nosotros hemos fallado en eso como país. Iván, sabe que tiene toda la razón. Hemos hablado muchas veces de eso. Bueno, hay un problema histórico por parte, y ahí, usted pertenece a ese arco, me puede corregir, de centro izquierda, y hay un trauma con eso, que ya ahora va a ir superando, porque el escenario, tal como el escenario no es el mismo para las nuevas generaciones gobernantes de octubre, y también se han tenido que ir sacudiendo, para ustedes y para un montón de gente más grande, ya el contexto de la inteligencia no es el mismo de los ochenta, y con los ochenta, con todo lo que respeto, ese trauma. Pero hoy, efectivamente, se necesitan nuevas condiciones de inteligencia. ¿Y por qué no se avanza? Mira, bueno, porque justamente todavía hay trancas ideológicas que significaron inmovilizar el aparato de inteligencia, porque recordemos que, si bien es cierto, hubo algunos desmantelamientos de grupos insurgentes al principio de la democracia, ¿no?, recién recuperada, todavía quedaban vestigios de lo que fue la brutalidad con que los aparatos represivos del Estado, a través de los sistemas de inteligencia, generaron muerte y terror. Entonces, bueno, después no era la prioridad, la prioridad de Elwin fue intentar consolidar la democracia, la de Frey tratar de colocar el país fuera de la frontera chilena, la de Lago fue crecer con equidad, porque, ¿escuchan ustedes lo que estoy escuchando yo? No, lo escuchamos a usted nomás. Lo escuchamos a usted. Oye, acaba de haber un trueno gigantesco que se ha referido a todo el escritor donde estoy. No se ha escuchado, no se ha escuchado. ¿Hay en este momento un desarrollo, un frente climático? Sí, pero brutal. Hemos tenido ráfaga, yo creo que cercana a 100 kilómetros por hora toda la noche. ¿Dónde se encuentra, senador? En Valdivia. Yo estoy en mi región, a punto de viajar un rato más a Santiago, espero poder aderrizar, porque entiendo que también hay advertencia de tormentas eléctricas en la zona cercana a Santiago. Pero te digo que esta noche, a ojo de buen cuero, claramente esto hay que medirlo, pero yo creo que hemos tenido en la madrugada alrededor de 40 milímetros de agua, si no más. Oiga, senador, si te mostraron una imagen verías cómo casi no se ve con la lluvia que en este momento tenemos. Impresionante, sí. En fin, pero estábamos en otro tema. No, no, sí, le quiero preguntar a propósito de la cancelación de la semana distrital y donde el Congreso va a sesionar para ponerle urgencia a varios proyectos de ley que no había avanzado en este tiempo por ABC motivo y que uno de ellos es la ley antiterrorista. ¿Usted cómo, presidente de la Comisión de Seguridad del Senado, cómo va a ser el trabajo en estos días para responder a la urgencia de la ciudadanía en esta materia? Mira, en dos líneas, Sebastián, desde la modificación del 2011 de la ley antiterrorista nunca más se pudo aplicar, porque se cometió un tremendo error que ha sido dicho, ¿no? Pero ningún gobierno se había atrevido, ni Bachelet II, ni Piñera II, ni tampoco Boric, se había atrevido a modificar una ley antiterrorista porque hasta hace poquito, hasta el año pasado, no se había dicho por parte de un presidente de la República que teníamos actos terroristas en Chile. Recordemos que eso lo dijo Boric cuando vino a la Araucanía la primera vez y luego la ministra vocera lo acotó rápidamente a un solo acto terrorista, ¿no? Bueno, el gobierno advirtió que iba a empezar a trabajar, pero no llegaba el proyecto. Los proyectos los hicimos nosotros en la Comisión de Seguridad del Senado. El primero, en presentar, fue el mío, junto con Osandón y Cass. Luego, en paralelo, habíamos invitado a toda la comisión y no se sumaron los demás porque Paulina Odano y se estaba preparando el suyo. Finalmente, Osandón y otros también presentaron el otro y el gobierno también el otro. Tenemos cuatro mociones que se refundieron, que las trabajamos muy bien en la Comisión de Seguridad del Senado el año pasado. Se aprobó los primeros días de enero cuando pedimos que lo pusieran en sala, no lo ponían en sala y finalmente lo que pasó es que lo pidió la Comisión de Constitución para revisar la modificación al Código Penal. Bueno, y ahí estamos, pues. Nosotros hemos estado insistiendo que necesitamos una ley antiterrorista moderna. ¿Y quiénes la frenan? Bueno, no ha sido un freno propiamente tal, creo yo, sino que sencillamente la Comisión de Constitución es una comisión que está muy sobrepasada de pega, que son los que normalmente regulan todo lo que tiene que ver, no solamente con cuestiones constitucionales generales, sino que básicamente con el Código Penal para que las cosas no queden tan desbalanceadas. Bueno, allí han tenido una agenda ya comprometida y en donde la ley antiterrorista, que no tenía urgencia por parte del gobierno, hay que decirlo, este es un proyecto que fue moción parlamentaria, que después sumó al proyecto del gobierno, bueno, ahora tiene una urgencia suma, más o menos, digamos, dentro de todas las urgencias cuyo resorte es exclusivo del gobierno. Nosotros no podemos ponerle urgencia a los proyectos y eso hace que las tablas las ordenen las urgencias. Cuando un gobierno coloca discusión inmediata, eso obligadamente tiene que ir siempre en el primer lugar de la tabla. A mí me dicen que hace meses está con urgencia y que la tiene el resto en Constitución. Estaba con urgencia simple y está en la Comisión de Constitución. Bueno, yo el día, el mismo día... O sea, ¿está hace meses con urgencia? Bueno, sí, pero las urgencias son urgencia simple, urgencia suma y discusión inmediata. Bueno, la única manera de obligar a apurar el tranco realmente es con discusión inmediata. Las demás tienen un plazo flexible y el gobierno cuando se vence la vuelve a aplicar y la mantiene. ¿Le puedo hacer una pregunta? Porque es súper importante lo que usted decía, la explicación que le dio al niño. Estamos locos todos en este país. Creemos que... Hablamos de niños ficticios, perros que matan Paco. Es un país de Disney. Pero está... Pero interesante lo que usted decía, Iván. Iván, usted decía algo súper interesante. Nos estamos locos. Lo que pasa es que estamos en un país donde nos falta orden, nos falta respeto. Nos falta un poquito más de información que nos permita decirle a la gente, mire, no se puede hacer todo lo que uno quiera. Y ahí está donde radica. ¿Qué tenemos que hacer? Hay algo que ordenar. ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos? ¿A qué le tenemos que exigir que esto pase de urgencia simple a discusión inmediata? Ya pasó. Ya pasó, Nicolás. Anteayer hablé con el presidente del Senado, le pedí que él, con su atribución, tome el proyecto y lo convoque a la sala. Y así está. Nosotros estamos convocados para el día jueves para tratar dos proyectos en sala. Un proyecto que estuvo para ser votado. Yo lo pedí que lo votáramos en marzo. No se dio la unanimidad. Pedí que lo revisaran los comités. Y bueno, va a ser tratado el jueves, que es el proyecto de flagrancia que le permite a la policía retener por más de 12 horas. Cuando es detenida una persona que es buscada a la hora 13, los tribunales dicen que la detención es ilegal y se va para afuera. Entonces estamos pidiendo a lo menos 24 horas para darle plazo. Eso es todo. No es más que eso. El proyecto está despachado en la Comisión de Seguridad y está esperando la sala. Yo creo que se va a aprobar sin ningún problema. En el caso de la red de agentes terroristas, está también en la tabla. Y esperamos entonces que a raíz de lo que ha pasado, a raíz de que el presidente del Senado ya lo colocó en tabla para la sala, la Comisión de Constitución le dé prioridad. Y tienen que hacerlo. La verdad es que ahora que es un proyecto que tiene urgencia suma, que el gobierno está convencido de que es algo que necesitamos tener, porque hay que decirlo con claridad también. Ninguno de los últimos tres gobiernos estaba convencido de que mejorar la ley de inteligencia era el camino para resolver algunos problemas que hemos tenido, que son francamente ataques terroristas. Y el proyecto, fíjate, y aquí hay una novedad respecto de cómo se había venido enfrentando el terrorismo, es que esta vez, primero hay un catálogo de delitos mucho más amplio, hay agravantes de cómo esos mismos delitos pueden tener penas distintas si se suman, digamos, al catálogo de estos delitos bajo ciertas circunstancias. Y lo otro es que ya no es una organización terrorista como eran los proyectos originales, sino que también busca y castiga a los lobos de este barrio, a aquellos terroristas que actúan en solitario y que no estaban tipificados. Tenemos un buen proyecto que yo espero que lo aprobemos el jueves. Ahora, dicho esto, la respuesta que yo le puedo dar a este niño es que hemos titubeado como Estado. El temor a faltarle a las personas, el temor a pasarnos de la raya, la tranca de algunos en que todo lo que viste un informe son violadores de derechos humanos, la tranca que muchos nosotros tenemos en esa línea de para allá y de para acá. Es que hay desconfianza. A las izquierdas como comunismo absoluto. Claro. ¿Me entiendes? Desconfianza por la falta de información que usted mismo menciona. No, pero también hay una... O sea, están todos pasados. Todos. Yo creo que todavía no hemos llegado a la voluntad nacional primero de generar un poquitito más de empatía con lo que le pasa a la ciudadanía respecto no solamente de la violencia, de la delincuencia y qué decimos de los abusos económicos, por ejemplo. En donde todavía vemos que un señor en Mosilla que se pasea por la calle ha hecho o ha sido parte del articulador del megafraude al fisco más grande de nuestra historia democrática. O sea, aquí tenemos todavía un problema que no está resuelto respecto de cómo nos comportamos y cómo el Estado reacciona frente a aquellos que se pasan de revoluciones. Y aquí yo voy a voy a decir lo mismo. O sea, las izquierdas les tienen hay un todavía un resabio de resquemor respecto de las derechas y eso incluye a las fuerzas armadas y de orden. Bueno, pero hay un problema porque... Todavía miran a las izquierdas con sospecha de que son todos revolucionarios. Claro, y hay un problema, Iván, que es que al final, y esto para cerrar y agradecerle mucho esta conversación de corazón porque ha sido muy didáctico, el problema, uno, es la desconfianza y dos, que la policía no es de derecho o de izquierda. Ya no puede serlo. Le agradezco... No puede serlo. Le agradezco mucho la charla. Un abrazo. Encantado, Nicolás. Chao, Senado. Muchas gracias. Un abrazo. Buen día.